Muy buenas tardes, amigos y amigas de los medios de comunicación. Estamos aquí en este momento en los que presidimos Oficiones Unidas. Estamos trabajando en el proyecto de contaminación y dictaminación del tema de derivados farmacéuticos de cannabis para su uso médico y científico. Quiero compartir con ustedes que esta mañana nos reunimos, realizamos una serie de propuestas en torno al dictamen que fue aprobado por unanimidad de todas las comisiones unidas y llegamos a la conclusión de que con el criterio y con la mejor de las voluntades de enriquecer este dictamen y ante la limitante de tiempo que teníamos por ya el cierre de este periodo extraordinario, darnos el tiempo adecuado, darnos el tiempo debido para hacer una revisión de los temas que se estaban proponiendo para enriquecer este dictamen. De tal manera que la conclusión y el acuerdo al que llegamos es de este dictamen atenderlo y darle el pulso legislativo pendiente para una vez que regresemos al próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el mes de septiembre. Yo, algunos de ustedes ya me habían entrevistado, de tal manera que voy a ceder el pulso de la palabra para que expresen lo que tenga también hacerlo a mis demás compañeros de estas comisiones unidas y encaminadoras. Iniciamos la palabra. Muy buenas tardes. Primero, reconociendo a la sociedad civil que participó a través de los foros y que sin duda nos enriquecieron mucho en nuestra visión para llevar a cabo nuestro trabajo, yo en especial debo de agradecer a la familia Elizalde, Benavide, los papás de la pequeña heroína Grace, que a través de este caso me sensibilizaron y me llevaron a presentar la iniciativa de importación de medicamentos. Este trabajo se vino sumando iniciativas muy valiosas presentadas por legisladores de todos los grupos parlamentarios y además la iniciativa del Ejecutivo Federal del Presidente Enrique Peña Nieto que recoge las opiniones de estos foros que a lo largo de meses se estuvieron discutiendo temas muy importantes. Quiero decirles que en este amplio consenso seguimos todos considerando que el tema más importante, el tema que es el eje para nosotros de nuestro trabajo, sin duda es la cannabis medicinal con fines terapéuticos e investigación científica. Ahí nosotros tenemos una base muy importante, seguimos manteniendo este amplio consenso sobre este tema, sin embargo reconocemos que se presentaron ya, aún habiéndolo votado, comentarios, opiniones, que lo que siempre buscan estas opiniones es mantener, por supuesto, el proyecto del dictamen, pero también enriquecerlo. Así que hemos considerado darnos este espacio para revisar las observaciones y las opiniones que nos hicieron llegar los legisladores de diferentes grupos para seguir enriqueciendo este trabajo y poderlo presentar en el siguiente periodo de decisiones. Mi más amplio reconocimiento a mis compañeros presidentes de comisiones y sin duda a quien lleva también la coordinación de este trabajo al presidente de la Comisión de Salud. Y bueno, pues seguiremos trabajando para enriquecer este proyecto tan importante, pero que además de ser importante es trascendente para la sociedad mexicana y revisarlo de manera integral con una visión más alta. Así que hoy les decimos a todos que tenemos el compromiso de seguir trabajando, de seguir construyendo y que se mantiene, por supuesto, el consenso en la parte medicinal, fines terapéuticos e investigación científica. Eso no hay marcha atrás, simplemente hacemos puntos suspensivos para seguir trabajando, atendiendo las observaciones que nos hicieron llegar en los últimos minutos los senadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también quiero, en primer lugar, yo creo que es muy necesario, es una cuestión debidamente política, en la buena política, reconocer el trabajo de quienes presiden las comisiones, pero en particular es importante, igual que la senadora Díaz, reconozco el trabajo de conducción de estas comisiones del presidente de la Comisión de Salud, del senador López Brito, que tuvo muchas presiones de nosotros, de las y los senadores, de todo tipo, porque el tema, tenemos que decirlo, como ustedes lo saben perfectamente bien, no es un tema fácil, es un tema complicado, porque ha estado permanentemente en el oscurantismo. Hoy estamos abriendo las ventanas y las puertas para quitar mitos, seguir discutiendo sobre los tabúes, seguir orientándonos, nos estamos también educando, reeducando, para conocer cada uno de los elementos que constituyen las diversas iniciativas que se han presentado, y particularmente, como dijo la senadora Cristina Díaz, esta en particular que tiene que ver con la medicina, con el uso medicinal y terapéutico de la cannabis, hasta menos del 1% de THC, que significa tener el suplemento alimenticio que requerirían miles y miles de niñas y niños, que es lo que nos motiva. Ustedes saben que no es nueva la discusión que hemos emprendido, prácticamente la senadora Cristina Díaz fue quien la arrancó, la iniciativa que ella presenta fue motivada precisamente para que tuviera el uso medicinal, la cannabis, y poco a poco seguimos entrando los demás, unos de una manera, otros de otra, pero me parece que la parte enfática del uso medicinal debemos reconocérsela a la senadora Cristina Díaz que nos acompaña. En ese sentido, quienes estamos presidiendo las comisiones que estamos trabajando en este dictamen, lo que estamos decidiendo es lo correcto, lo decidimos por unanimidad, con una gran prudencia, sabia prudencia para seguir discutiendo las partes que todavía tienen polémica, lo que nos permitirá que efectivamente hubiésemos querido que este tema saliera en el extraordinario, pero es mejor esperarnos unos meses más, unas semanas más para hacerlo bien, porque esa es nuestra obligación, y sobre todo necesitamos que no se politicen, que no se partidicen, que no se terquiversen estas discusiones, nos preocupa mucho, y en eso coincidimos las y los presidentes de las comisiones, que como ustedes saben, somos de diferentes grupos parlamentarios, y en este tema tenemos que cuidar que no se partidicen. Habrá otros temas, hay otros temas que son polémicos, pero en este hemos decidido tener una prudencia con una responsabilidad política que nos permita ir a buen puerto con una reforma que tenga el mayor consenso posible, pero sobre todo ese consenso se va a lograr en función de que la reforma cumpla los fines que la motiva. Si hay cualquier duda en ese sentido, entonces conviene hacer un alto y escuchar todas las voces, estudiar mejor, con mucho mayor puntualidad, las cuestiones que no nos quedan debidamente claras a todas y a todos, y en ese sentido ha sido muy pertinente la decisión que tomamos quienes presidimos estas seis comisiones, y termino reiterando mi agradecimiento por la paciencia del senador López Brito que ha conducido esta discusión y que la seguirá conduciendo. En eso no duden ustedes que haremos las cosas bien en el próximo periodo que comience septiembre. Es cuarto. Senador Encimas. Muy brevemente, solo reiterar primero que se trata de una decisión que hemos adoptado por consenso, con toda la conciencia y responsabilidad que ello entraña, vale la pena hacer bien las cosas, particularmente en un tema de esta naturaleza. Ahora bien, si bien no se va a dictaminar en este periodo, no quiere decir que no continuemos trabajando. Creo que se ha definido de manera muy clara la agenda temática que tenemos que desahogar en torno a esta dictamina. Particularmente, revisar las tablas de clasificación de las sustancias que se consideran psicotrópicas, analizar con detenimiento los impactos que tienen estas reformas en materia de seguridad pública e impactos en la legislación penal de nuestro país, y asumir que se trata, como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en la Nación desde el año pasado, de un asunto que debe abordar el enfoque de salud pública, pero también de derechos humanos. Aquí, la preocupación que tenemos es la parte humanitaria de este dictamen, porque efectivamente, la posposición de una reforma de esta naturaleza frena temporalmente la solución de un problema de urgencia médica. Se estima que por lo menos dos millones de mexicanas y de mexicanos de distintas edades sufren algún tipo de epilepsia que pudiera ser atendido con este tipo de medicamentos o derivados médicos de canales. Por eso, yo sí quisiera, estoy seguro que nos acompañen mis compañeras y compañeros que sienten las comisiones, hacer un exhorto a la Secretaría de Salud y a Cofepris para que independientemente el que siga el proceso legislativo y entre su fase de definición, agilice los trámites, revise las normas que están vigentes en este momento y atienda este problema para poder disponer a bajos precios de los medicamentos para enfrentar este tipo de problemas. Yo estoy seguro que el Secretario de Salud del doctor Ronaldo lo atenderá y esperemos que Cofepris se sacude un poco en las telarañas de la inercia que ha caracterizado su desempeño para poder resolver esta situación. Igual, el reconocimiento a mis compañeros y compañeros presidentes en las comisiones y a los impuestos al presidente de la Comisión de Salud que ha coordinado estos esfuerzos. Muchas gracias. senador vecino, senador Jantara. Solamente y desde luego para dejar a ustedes hacer las preguntas y comentarios correspondientes, unirme a los comentarios que han hecho mis compañeros presidentes de Comisiones Unidas. La verdad es que no será la primera vez que hacemos esto, un trabajo de consenso, un trabajo más allá de los orígenes partidistas de donde venimos. estamos trabajando por la República, por el país, por nuestras familias, por nuestros niños, por la gente, como bien decía el senador Encinas, que está esperando que haya asunciones más rápidas, expeditas, álgidas y desde luego de justicia social. Es un tema de salud público, es un tema de justicia y de seguridad y es un tema de derechos humanos. No será la primera vez como les digo, hemos recibido esta propuesta del Ejecutivo Federal, del presidente Peña no entiendo varias iniciativas que hemos estado revisando en donde en todo momento se revisan, se analizan, se reflexionan, se modifican y también, por qué no hay que decirlo, cuando no estamos preparados para dar el toque final, vale la pena darse unos días, unas cuantas semanas y más en un tema tan técnico, pero tan importante y de gran aprendizaje como nos ha tocado vivir con el tema de toda la cuestión de la salud, que nos demos un tiempo para poder resolver esta situación. Por eso es que unánimemente los presidentes de las comisiones hemos decidido postergar un poco más, pero hacer un producto legislativo y desde luego un ordenamiento en donde estoy de acuerdo con el senador Encinas, la Secretaría de Salud también tiene su parte muy importante en la aplicación y en el avance que vamos a tener en estas próximas semanas. Yo felicito y desde luego reconozco la labor coordinadora del presidente de la Comisión de Salud y de todos mis compañeros presidentes y creo que lo que ha imperado finalmente es la sensación. Muchas gracias. Gracias, senador. Presidente, senadores, tendríamos en lista dos turnos de pregunta. Segura, Gerardo Segura de TV Azteca. Sí, buenas tardes. Quisiera preguntarles, al final de cuentas, ¿se responsabiliza la COFEPRIS, la Secretaría de Salud de todo esto? ¿Se responsable de frenar esta posición? Porque al final de cuentas, dígase lo que se diga por la gente que padece o tiene una enfermedad que tiene que estar atendiendo a costos de medicamentos, va a tener que esperar. Entonces, ¿fue reen el Congreso de una decisión de la Secretaría de Salud o de COFEPRIS? Esa es una decisión de la cual asumimos fuertemente nuestra responsabilidad. Está en el ámbito estrictamente del Senado de la República y si bien escuchamos la opinión de la Secretaría de Salud de COFEPRIS, eso no determina el comportamiento en su trabajo en su trabajo. Perdón, entonces, ¿qué falta? ¿Hubo desinformación, ludocracia? ¿Qué es lo que pasa? Como decía, al final de cuentas, la sociedad va a tener que esperar nuevamente. Pero que no tiene que esperar, esperemos que la Secretaría de Salud ayuda a resolver este problema a través de las facultades que tienen para emitir normas sanitarias y reglamentación en todo el manejo de este tipo de medicamentos. Financiero Bloomberg, por favor. Buenas tardes, senadores. Yo quisiera saber exactamente cuáles fueron los puntos normales, los temas que atoraron esta discusión por la cual se tomó la decisión de irse hasta septiembre y si hay un concreto entre los grupos parlamentarios para que se lleve a cabo hasta el periodo ordinario o es decisión solamente los que son mayores. Yo único básicamente dos temas que fueron los que necesitan tiempo para llegar a acuerdos y consejos. Básicamente uno, estos productos que tienen un bajo contenido en THC y que por su bajo contenido hay el criterio en muchos países de no manejarlos o no tenerlos enlistados a los psicotrópicos y que aquí en nuestro país pues se tiene el criterio desde el punto de vista y es así en ese sentido IVA por parte de la autoridad sanitaria de tenerlos como psicotrópicos. Entonces ahí se dio esa diferencia de opiniones que precisamente por lo limitado ya del tiempo ya diputado está cerrando preferimos no concluir y continuar este este debate y tanto técnico como conceptual para sacar un mejor producto. el otro tema son algunos algunos artículos en torno a temas penales que también había algunas divergencias en opiniones sobre hacer algunos cambios de técnica legislativa y que también consideramos que si nos dábamos este tiempo podíamos también mejorar este producto. Yo lo ubico esos dos temas no sé si alguno mis compañeros puede sumar. En estos temas es lo referente al cáñamo y también la elevación de la brosis de 5 a 28 y la reserva esta que traía el Partido de Acción Nacional para que sea una falta administrativa. El tema del incremento de gramaje nunca estuvo presente en el debate de las comisiones unidas para elaborar el dictamen de tal manera que era un tema que se iba a llevar por el orden de una reserva pero que pues iba a se iba a revisar en el momento del debate en el pleno de tal manera que ese yo no lo considero como punto toral de diferencia punto de partida de alguna diferencia No hay más preguntas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias